Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo canal de YouTube STEM Club. Aquí vamos a publicar videos de experimentos que puedes hacer en casa. Ellos serán relacionados con el campo de estudios, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Esperamos que disfrutéis y participéis con nosotros.